Vamos a ir a compartir una charla con Juan Retze. Él me va a decir si está bien dicho el apellido. Yo creo que tiene más un componente italiano, él me dirá o no. Así que, Juan, bienvenido, director de Biocontinentar, que es una empresa que uno dice Biocontinentar y capaz que no está tan instalada. Ahora, si uno dice la ex empresa Paquetá, me parece que tiene mucha más consistencia. Juan, un gusto tenerte en Noticias Industriales. ¿Qué tal, Martín? Un gusto. Gracias por tu contacto. Bueno, contame qué es Biocontinentar, cómo es su historia, cuándo arrancó de vuelta, cómo es su historia anterior para ponernos en autos. Biocontinentar es una compañía de calzado deportivo. Primero, nosotros compramos los activos de la ex Paquetá, que es una empresa de capitales brasileños originalmente, que se instaló en Argentina en el año 2007, en el marco de una política de promoción industrial para el sector de calzado. En 2007, elige la ciudad de Chivilcoy, desarrolla una inversión importante para atender a su cliente en Brasil, que es el grupo Adidas, y hacer la producción que estaba con la que abastecía Argentina localmente desde Chivilcoy. 2007, 2010, la empresa tuvo que no solo hundir capital económico en infraestructura y equipamientos para producir en promedio unos 3 millones, 4 millones de pares de alta performance deportiva al año, sino que también tuvo que capacitar recursos humanos, que en ese momento no había el suficiente caudal de personas con habilidades técnicas en el sector. Esos fueron años de capital hundido y de baja productividad, por llamarlo de alguna manera. En 2011, 2015, la empresa logra dar vuelta a la ecuación y obtiene no solo una muy buena productividad, sino recupera rápidamente la inversión. Y entre 2016 y 2018 la empresa genera resultados genuinos después de la inversión, pero entre 2017 y 2018 se genera un conjunto de cambios en el ecosistema productivo a nivel nacional por el contexto de las políticas públicas y la empresa tiene que cerrar sus operaciones por falta de pedidos. Siempre cuento esto porque es paradigmático que en el momento en que la empresa alcanza su mayor productividad, la mayor rentabilidad y que tiene capacidad de pegar saltos de mayor integración de valor nacional y sustituir importaciones y tal vez exportar, fue en el momento en el que tuvo un cambio tan radical en las políticas públicas que la empresa tuvo que cerrar. Nosotros hicimos la repatriación de capitales, yo estuve a cargo de todo el proceso de negociación y de la reapertura de la compañía y en mayo del 2021 arrancamos de vuelta con una línea de producción, 50 trabajadores y ya tenemos 12 líneas de producción y casi 600 trabajadores. Y hoy es 100% de capital argentino. La empresa es 100% de capital argentino. Depende de cómo uno haga el corte de los datos, pero nosotros podríamos decir que hoy somos en términos industriales la empresa de capital argentino es más grande del país en calzado. Bien. Y eso, contame nuevamente los datos que tienen hoy. ¿Cuántas líneas de producción y cuántos pares de calzado están produciendo? Entonces tenemos 12 líneas de producción, tenemos poco menos de 600 trabajadores y estamos produciendo cerca de unos 10.000 pares por día. Bien. Estamos atentando, la mayoría de las marcas son internacionales, las puedo mencionar, estamos trabajando con Under Armour, con New Balance, con Hashpapis, Mecoco Esportif, De Adora, Montagne, Olympicus, 47 Street. Eso es un poco el contexto de nuestros clientes. Juan, ¿y toda esa producción es para el mercado interno y también se exporta? ¿Es todo para exportar? Actualmente estamos solamente produciendo para el mercado interno. Por eso es que nosotros siempre decimos que el tiempo para nosotros es una variable estratégica. Claro. Pero cuento esta historia, ¿no? Digamos, cómo en una industria que tiene capital intensivo, pero que es básicamente de mano de obra intensiva, el tiempo para madurar los procesos productivos y, digamos, ajustar todo el trabajo de los equipos y de las personas que las ejecutan requiere de un tiempo para poder tener productividad, ¿no? Claro. Que permite exportar. Porque cuando uno analiza qué es lo que hace algo, que algo sea exportable, básicamente interviene en tres factores, ¿no? Que haya entrega, es decir, que haya volumen, que haya calidad y que haya precio. Claro. Y, digamos, en nuestro caso particular y creo que en el caso de otros competidores amigos que también están trabajando en producción con el mismo tipo de procesos que nosotros, el tiempo es lo que decide que la productividad madure, ¿no? Por eso siempre digo, en el 2018, en el momento en que las políticas públicas tendrían que habernos exigido a nosotros más inversión, que era donde la empresa tenía rentabilidad, productividad, lo que se nos sugirió fue cerrar, digamos. Claro. Entonces, por eso es que, bueno, justamente compartí el tema del proyecto de ley que... Exactamente. A ver, vamos a volver seguramente a hablar durante el año porque me interesa muchísimo ver cómo va la evolución de la empresa. Pero en ese punto yo quería hacer un cambio en la agenda porque me decís que ustedes son la empresa de calzado más importante del país y me contabas que el 70% de la producción de calzados en el país es bonaerense. Exactamente. Y ustedes junto dentro de la Cámara del Calzado están trabajando un proyecto de ley ¿Principalmente con qué ejes? ¿Por qué ustedes necesitan una ley que los ampare para proyectar qué cosa? Bueno, básicamente, digamos, cuando uno piensa... Este debate viene de la época de Belgrano, ¿no? Dice, no exportemos cuero, exportemos zapatos, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué Argentina requiere dólares para producir calzado? ¿Por qué? Y básicamente es porque en Argentina están los dos extremos de la cadena de valor falta el eslabón intermedio. Si uno agarra desde un zapato de cuero una zapatilla casual o un zapato técnico deportivo y si tuviese la capacidad de desintegrarlo en los elementos de la naturaleza, en la tabla de Mendelec, probablemente encontraría que todo está acá en Argentina, ¿no? Tenemos los hilados, tenemos los polímeros, tenemos etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes que importar? Y bueno, porque básicamente muchas de las cosas que producimos se exportan y vuelven como bienes intermedios de otros países. ¿Por qué? Porque no tenemos la escala suficiente o porque no tenemos la inversión en bienes de capital que nos permitan transformar esos objetos en lugar de traerlos de afuera, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es ¿qué le falta a la Argentina hoy? ¿Le faltan dólares? ¿No? ¿Le falta trabajo registrado? ¿Le falta generar dólares por la exportación y ahorrarlos en la importación? Bueno, nosotros tenemos una propuesta. Nosotros levantamos la mano, dijimos, nosotros transitamos esta historia, la conocemos porque ya nos pasó, tuvimos que cerrar, reabrir, etcétera. Entonces, lo que nosotros proponemos es un marco legal que le permita al sector planificar a 10 años un proceso intensivo de sustitución de importaciones de insumos, básicamente. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, todas esas transformaciones que requiere la matriz productiva tienen dos atributos. Uno es el tiempo que, digamos, o escala o tiempo, ¿no? Digamos, China produce dos pares de calzado por cada humano en el planeta. En Argentina producimos tres por cada argentino. Es decir que nosotros necesitamos o agrandar la escala o ampliar el tiempo en el cual una inversión se puede amortizar, ¿no? Claro. Entonces, nosotros pedimos un plan de 10 años en el cual, al mismo tiempo en que se va asegurando un mix de canasta de producto, una suerte de equilibrio entre lo que entra terminado de afuera, los componentes que se importan para producir y lo que se hace 100% en el país, que haya una gradualidad inteligente, coordinada, que permita a quien hace la inversión, tener un repago rápido de la inversión para seguir invirtiendo más. Y en eso, la Cámara del Calzado, que es una Cámara sectorial, tiene mucho para decir, porque ustedes fueron convocados por el Congreso, por una diputada de la Nación, para que ustedes les digan cómo hay que hacer esa norma. Exacto, exacto. Acá la historia básicamente surge por iniciativa de la diputada nacional que tenemos allí en Chivilcoy, Constanza Alonso, que fue testigo, al igual que toda la comunidad de Chivilcoy, del cierre de nuestra empresa y de la reapertura. Entonces, un poco la pregunta fue, ¿qué puede hacer que esto no vuelva a pasar? ¿Cuáles son las variables críticas? Entonces, muy contrariamente de lo que se piensa que es simplemente la protección, digamos, también hay una cuestión de exigencias sectoriales, que es, bueno, digamos, ir reconvirtiendo de una manera eficiente, en lugar de generar rentas excepcionales cada tanto y quebrantos inevitables cada tanto, ir generando un proceso de sustitución de importaciones que realmente generen el atractivo a consumir nacional. Hoy, cualquiera de nuestras empresas del sector, incluso los que solo importan producto terminado, tienen enormes dificultades porque, digamos, tienen que prefinanciar, etcétera, ¿no? Entonces, si uno tuviese las condiciones para no importar, ¿por qué lo haría? Claro. ¿No? Salvo que tu negocio sean los dólares, si el negocio no son los dólares, sino el consumo del producto que la empresa genera o vende, es mejor consumir lo que está cerca. Sea nacional o sea Mercosur o lo que fuera, ¿no? Entonces, un poco lo que nosotros promovemos es eso. Generemos, en lugar de gastar dólares en bienes intermedios, generemos el consumo de dólares en bienes de capital intensivo que permitan en algún momento desestimar el consumo de los bienes intermedios producidos en el exterior, ¿no? Y también generar proveedores porque a mayor escala va a haber que generar más proveedores. Exactamente. Y, digamos, en ese sentido los beneficiarios no solo somos quienes fabricamos calzados, sino básicamente los que producen insumos, ¿no? Que producen suelas, capelladas, cordones, etcétera, ¿no? Que a veces uno piensa que, bueno, que es algo muy sencillo, pero en realidad las especificaciones técnicas de algunas marcas hacen que haya que hacer inversiones, ¿no? Y otra cosa importante que se genera es una ampliación del mercado de trabajo, ¿no? Nosotros hoy en el sector a nivel nacional registrado calculamos poco más de 25.000 trabajadores de la industria nada más. Registrados. Si nosotros tuviésemos que pensar en qué sucede en todo el abanico productivo fuera del sistema legal, digamos, del trabajo registrado, consideramos que hay otros 25.000 trabajadores trabajando fuera del sistema. Entonces, si el mercado se amplía porque se vuelve más competitivo, etcétera, es una cuestión absolutamente inevitable que los industriales del calzado absorbamos esa mano de obra directamente porque vamos a ir a buscar a la gente que sabe hacer el trabajo y la vamos a invitar a incorporarse a nuestros proyectos. Exacto. Entonces, no solo generaríamos ahorro de dólares y modificación de la matriz productiva por inversión intensiva, sino que generaríamos mano de obra y estaríamos aportando a otro tema de interés estratégico del país que es el déficit fiscal. Y, digamos, cada empleo registrado del calzado equivale más o menos a dos pagos de planes sociales. Cada sueldo nuestro son... O sea, una persona tendría que recibir dos planes sociales para tener un salario de primera categoría, de categoría básica en nuestro sector. Y, asimismo, cuando uno mira las cargas y contribuciones, cada empleado nuestro paga media jubilación mínima con sus cargas y contribuciones. Es decir, cada empleo registrado que nosotros generamos no solo ahorra dólares potencial exportador e inversión intensiva, sino que le da la posibilidad a alguien que cobre bastante más que lo que haría si no tuviese la oportunidad de trabajar y estaríamos también haciendo algo que ya hacemos que es aportar al sistema previsional con nuestros aportes. Seguro. Juan, te queremos agradecer muchísimo este contacto. Vamos a volver seguramente en el año porque es un sector, un rubro y en particular la empresa de ustedes que genera mucho dato, mucho contenido, así que vamos a volver. Así que te queríamos agradecer muchísimo este contacto. Muchas gracias Martín por la invitación y la próxima vez lo organizamos con mucha anticipación así yo te espejo todo el día y estamos para charlar a largo largo. Y te esperamos aquí en el piso también. Perfecto. Bueno, gran abrazo para vos y tu dientes. Juan Rece, director de Biocontinental.